Muy buenos días con todo el pueblo de Santiago de Cabo, en la provincia del Perú. Estoy bien deseándoles a la vez que tengan un buen día. Respecto pues acá la inquietud, la incomodidad de nuestros pobladores, cuando fallecen sus familiares no tienen un lugar donde enterrar. O sea, hay nichos acá en Santiago de Cabo, pero en la parte alta, en el quinto lugar, digámoslo así. Y aparte que hay una escalera rodante, pero es bien dificultoso a veces colocarlo ahí. Porque tienen una máquina donde se pone el cajón, también el cable está roto. Y veo yo para mi conocimiento que eso debe darse un mantenimiento permanente. Pero no lo mismo se laje. Ahora es que lo que la preocupación también de mi persona es por qué no se están utilizando los nichos nuevos, que ya está un pabellón completo. El día miércoles me apersoné, me acerqué a hablar con el señor gerente de la municipalidad y me dio a conocer que hasta el momento no se estaba liquidado esa obra. Entonces yo hasta ahí, más a fondo no desconozco. De repente no hay una entrega, va a haber alguna observación, qué sé yo. Es por eso la incomodidad de muchos familiares que en mi persona nos dieron en un momento y otras familias han prestado el nicho en la parte alta, pero me han dado a conocer que eso para de luego bajarlo y ponerlo en el nicho más bajo, donde el familiar cree tener a su familiar no enterrado, es un costo mayor, que hay que hacer una gestión a truquillo y que sale más de mil soles. Eso es lo que me han dado a conocer personas que conocen el tema, ¿no? Y entonces yo creo que esto se debe agilizar y ponerse en el pleno del consejo para que se empiecen a vender estos nichos y los familiares que por el momento piensan que estamos encargando a nuestros féretros, a nuestros difuntos en la parte alta y luego para bajarlo, no, muchos quizás desconocen, como en el caso de mi persona, más que desconocía de que hay que pagar un dinero, ¿no? Sí, ya se ha terminado el año pasado, por diciembre, por ahí ya lo vi que ya estaban pintándolo. Nada se puede utilizar porque no ha habido una entrega de vida, hasta yo lo entiendo, pero el señor gerente dice que todavía no hay una liquidación total y que iba a poner en el pleno también el del consejo para que se solucione y se pongan los precios. Esa es la incomodidad que hay, ¿no?, de que muchos familiares quieren obtener, ¿no?, enterrar a sus difuntos en una parte adecuada donde ellos puedan, con esa devoción, esa fe y ese cariño de toda la vida, de ponerle a que sea algo, ¿no?, e ir a limpiarle a que sea sus nichitos, pero es muy alto a veces. Hay una escalera, es cierto, pero es un poco dificultoso y hay otra máquina donde ponen el cajón, pero el cable está roto. Incluso consulté con los señores de guardianía del cementerio de Mises muchos años para el mantenimiento. Vienen, sí, cuando se rompe el cable y lo cambian, pero ellos quieren un mantenimiento total y permanente, creo yo, por la misma razón que acá hay el celaje, ¿no?, y la tierra, todo eso también lo detalló. Y para evitar accidentes mayores se debe estar en cuenta eso. No, 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 sino que en aras de que todo camine bien, espero que ya la señora alcalde y la municipalidad, en pleno ellos, el consejo en pleno, den solución pronto a esto, ¿no?, a este pedido que lo hace la población. No lo hago yo como porque mi familia haya muerto ayer, no. Y eso me vienen reclamando ya desde el año pasado, que no habían nicho, no habían nicho. Gracias.